Vale Vale, voy a recapturar esta mierda de... Zona de mierda Devolver un arma a una zona de aterrizaje la incluye en la armería de la agencia Después ese arma estará disponible en futuras entregas de armas ¡Vamos! Buen trabajo, ahora envía la señal para solicitar el apoyo aéreo, el lugar está infestado de la célula, elimina la amenaza indicada en tu localizador, la posición táctica aún no es... ¡No! Hijo de puta, tío Debe regresar, ahora Puedes solicitar la medicación o rendirte a la regeneración, la elección es tu Cabrones, cabrones de mierda ¿Tienes alguna otra cita, agente? Vuelve a la posición táctica Me toca las narices Te lo vio yo Venga, no La posición táctica aún no es segura, debe regresar, ahora Tu localizador está actualizado con las posiciones tácticas de este reducto El asalto a esta posición táctica se ha cancelado Hay demasiada presencia de la célula, elimina la amenaza indicada en tu localizador ¿Tienes alguna otra cita, agente? Vuelve a la posición táctica Me toca, pelota Me toca, pelota Estás sufriendo con una esquema, roja La posición táctica aún no es... Debe regresar, ahora Prendimiento digno, agente, pero el telón aún no ha caído y agente tanto para las agentes tan difíciles Muy bien, Improtearra La C, esta que marca dos ratos... La célula... De esta... Esta es la que tenemos que abujar Sí, el campamento de la célula, o el reducto de la célula. He retomado de nuevo la... esta, de aquí. La jodida es la de los tejados. ¿Has conseguido subir de nivel ya o qué? ¡Harradlo yo! ¡Has subido! Bueno, te podía levantar, estaba yo ahí. A ver... Sí, yo estoy... yo estoy delante de ti. Sí. Vale. Entonces ahora si has subido de nivel deberías poder saltar más. Vamos a subir por aquí, por ejemplo. ¡Joder! 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 Están disparando y perdemos. ¡Joder! 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 ¡Vamos a intentar subir por aquí mismo. Por aquí, por aquí. Bueno, es que por aquí no vamos a subir. ¡Vamos a ir por allá adelante! ¡Vente! ¿Qué pasa chato? ¿Dónde queda ahí? Por donde los dejan. Igual por aquí. Estas ventanitas de aquí. Yo antes he probado por aquí pero no he llegado. Pero ahora podrás. Ahora saltas más y llegarás. ¡No! ¡Te falta un poquito! Que te falta un poco pero no jodas. Pero mantén pulsado. Tú ahora no has subido de nivel. Vea, tengo... Tienes tres puntos rojos en la habilidad de agilidad. No, tengo dos puntos rojos. Pues tienes que alcanzar tres. Yo mientras voy a intentar capturar esta mierda. Yo antes creo que he intentado llevarme ahí un... Un cojín de esos. Y montarme encima. ¿En qué? ¿Por qué me disparan de aquí, macho? Piazo de mierda. Putos sacoteadores de mierda. Te hiciste rodeado yo. ¡Mierda! Vale. Tío, ¿y para cambiar de arma? ¿Por qué nos deja? Ah, suerte. Silpulo 2 Respiro a todos. Perdezéé en las Amgresiones contra las fuertes de la gente. Pásiten ser enlementro de la crisis. Pásicaela. Compiens Dragon. Comienes de los pasos con géneroafés. Pue Erstán. Se dice que tengo que encontrar tres rayitas rojas Tienes que subir para conseguir los tres puntitos rojos Espera que puede saldar como bien No hay hijos de puta aquí ni nada No hay hijos de puta Atrápalo agente, no dejes que se escape Las células interponen nuestro camino Busca amenazas en el localizador y neutraliza A ver Uh, perdón Uh, uh No hay hijos de puta ¡Suscríbete! Los tienes contra las cuerdas, ahora no pares. ¡Venga! Aquí viene el Frank de Qdador, por esto es mierda. ¡Eso es, dale su merecido! ¡Eso es, dale suerte! Voy a dormir ¡Hostia, por fin! Ya está Bien hecho, agente. Una bonificación de habilidad bien merecida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Que estas cogiendo orbes todavia? Si. ¿Pero has subido ya o ya encuentras? Tengo una grande blanquito pero todavia no me ha llegado rojito. Pero te queda mucho o te queda poco. Bueno la barrita esa la tienes ya bastante llena. Hombre yo creo que ya queda poco. Bueno eso depende de la barra blanca, si le falta poco para llegar al rojo es que te queda poco. Si, pero creo que si te queda poco. Ah. Vale pues este punto ya esta. Pierda. 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 Esa torreta cercana podría serte útil para aniquilar enemigos. Pierda. 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 Activos, activo todas las unidades de absorción, lo he completado, detona todas las torres de luz, lo he completado. Vea, cerca de donde estás tú hay una mierda de esa azul para activar. Mira, me he regenerado cerca de donde estás tú. Los ciudadanos no son tu objetivo, agente. Déjalos en paz. ¿Quién no te está disparando, cabrón? ¿Quién no te está disparando, cabrón? Voy a ir a donde estás tú. A tu policía. Este orbe no te sirve para nada a menos que estés en un vehículo, agente. A tu policía. Ya haces lo de dispararles a la cabeza y eso. De acuerdo. Y ves que al fijar a un tío, la retícula del arma se va haciendo más pequeña. Al apuntar. Hasta que hace un triangulito. Pues cuando hace un triangulito, es como que estás apuntando. Cuando hace un triangulito es cuando lo tienes, bueno, lo apuntas con mayor puntería. Yo por eso siempre... Primero espero apuntarles bien y luego les disparo. Esta unidad solo necesita una buena activación y podremos continuar. Oye, para cambiar el arma... Mira, estoy ahí al lado tuyo. Para cambiar el arma, la X. Con la X cambias a la secundaria. Mira, estoy ahí al lado tuyo. Vente, vente. Vamos a tomar esta mierda de aquí. Aquí, a tu izquierda. Aquí. Vamos a tomar esta posición de aquí. Esta mierda de aquí. Mira. Explosiones. Te corte el culo. Vamos a activar esto. Ponte encima de un... De ahí, sí. Mira. Ahora hay que agarrarlo. Esta unidad de absorción funciona a máxima capacidad y sin fallos. Tenemos que ir activando estas mierdas. Para... Ves que convergen ahí en un punto. En esa especie de central nuclear. Cuando activamos todas las de la zona. Tenemos que ir a hacer activar la torre esa de luz. Lo que hicimos la otra vez. Que... Que bajamos con una guarida con monstruos. Vamos. Ah, pues en esta zona tienes un huevo de colar de estos de asquillado para coger, eh. Se acerca la noche. Ten cuidado. Atrápalo, agente. No dejes que se escape. A ver... A ver... A ver. A ver... A ver... A ver... Let's see what I do now they're here. Mira, ahí al lado tenemos otra mierda de estas, apureos. Para activar. No, no, no. Pero se lo está por el contrario, ¿no? Bueno, luego deca. Joder. ¿Cómo han llegado por ahí? A ver... A ver si llegamos ahí. A ver si llegamos. Vale. Mira. No. 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 me están disparando me están dando todo de hostias pero me está bajando la vida que me gusta esto es una buena manera de subirlo de la fuerza va subiendo poquito a poquito mira, por aquí tenemos otra mierda ¿la conquistamos o qué? una, debe ser un cacharito azul de esos una bola azul de esas que va resaltando sí, esa se supone la que tenemos más cerca que debería estar por aquí vamos ahí si quieres ha subido de nivel, ahora sí, va creo que sí sí, sí, por el ruido que ha sonado ha subido de nivel ahora ha soltado uno ha sido otro, ha sido otro cacharro ¿otro? no, el de correr ¿qué ha subido? el tercero sí, pero el de correr el de abajo de la pistola ¿ah, la pistola? pues ahora podrás el de abajo de la pistola el de abajo de la pistola la fuerza ah, vale ahora puedes eso levantar los cohetos más pesados esa es la fuerza yo voy a ir a activar el siguiente nodo de energía de estos de mierda que está aquí mismo bueno, aquí mismo si me lo está marcando está lejísimo ¿qué coño? es que no se puede ah, vale así se mueve el mapa es la hora de las brujas solo que no son precisamente brujas lo que debes temer ah, por culo, la brome ah, por pa' ella ah, le va a caer a la república hostia, hostia ¿qué? estoy yendo a uno de los nodos oye, me han matado bueno, no, creo que estoy sí, creo que sí que puedo sí voy bueno, no sé vale, esto es en la siguiente calle sí, 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 yo vale esperemos que puedas lograr que se recobre oh como que ven no puedo ahora me han tomado aquí ahí ahí bueno panones puta ¿se le han tardado o qué? sí, sí, sí se sube muy poca fuerza con esto, tío bueno, mira, esto lo puedo hacer espere que tal vamos a correr pero ¿qué haces aquí ahora? ¿se lo haces? ¿se puede levantar esto? espere que se recobre esperemos que puedas lograr que se recobre nos multiplican los puntos cuando levantamos y eso ahora hay un rojillo cuando levantas cuando tú me levantas a mí yo te levanto a ti hay un multiplicador de puntos en un tiempo y se nota voy a ver mira, aquí tenemos una grieta de monstruo también si quieres hacerlo ¿hacemos eso? ¿una qué? grieta de monstruo lo que hicimos el otro día que había que cerrarlo vamos a hacer ¿de qué te ríes? pues me acuerdo de la grieta que me empotra allí con el coche ¿no te acuerdas? si es por aquí se ve muy lento ¡es un río! ¡es un río! ¡es un río! Ah, vale, mierda, esta es la que cerramos el otro día Por eso no aparece marcada, nada, nada Ey, la puente Nada, nada, esto no era Esto es hijo de puta, voy a intentar robarles el coche Vale, cabrón, eh Nada Sería por aquí Ay, hijo de puta Mira, aquí tenemos Orbes de... El sol saldrá pronto Aquí Has sobrevivido una noche más Cien orbes de agilidad recogidos Así se hace, agente Ay, cabrón Si tú llevas hasta el 98 Como mí Ah, ¿ya la has pillado? Yo sí Aquí hay otro Tío, ni lo es El nodo este Está como aquí Como una especie de mierda De plataforma petrolífera Ah, ¿por dónde andas? Tacho, perro ¿Ves aquí y salto, no? Aquí Pues vente aquí Pues vente aquí Pues corriendo y saltando ¿Por la autopista o por algún lado? Sí, he salto por arriba Por la autopista Por la cual ve de arriba Me dispara ahora Me dispara ahora Dormir Dormir Y dormir Y dormir Y dormir La habilidad que antes vamos a subir Va a ser la de disparar Yo te lo digo Yo te lo digo ¿Estás pudiendo llegar? Estoy chico ahí abajo todavía Haciendo el canelo Yo te lo digo No, mira, subió el nivel, ahora no era mal, coño, la agilidad de esta vez, ¿no? Eso parece, bueno, ahora ya llegarás a la altura, vale, era eso, ahora llegarás a donde no llegabas antes, a ver qué diferencia, coño, pero la cuestión es, ¿por dónde andas, tío? Ahí delante, vente por la tubería esta que hay aquí, aquí hay que activar un nódulo, no he probado a nadar, igual se puede nadar, no lo sé, parece la hormiga atómica saltando, el hombre hormiga, he venido por la tubería, no sé si se puede, ahora mismo no me acuerdo si se podía nadar, porque casi no he querido averiguarlo saltando al agua, pero bueno, has te escaido, ahora te lo voy a decir, ahora te lo estoy nadando, ahora la cuestión es así poder subir ahí arriba, sí, bueno, saltando, ahora salta el 7 metros, ahora es cuando se todo es empezar a disfrutarlo, lo de saltar 7 metros, es una gozada, creo que por aquí hay gentuza, aquí debajo, ahí está el hijo de puta, ven para acá, un live esto, voy, ahí voy, ah, sí, es verdad, esto además nos da a romper de todo, ¿qué tenemos que a la plataforma esa dices? sí, por ahí, sí, por ahí, es caída, va, he rebotado un cable, bueno, por aquí puedes subir, ahí, la mierda es amarilla, y lo de que has subido las armas, que sepáis también, que la próxima vez, que te regeneres, puedes elegir armas mejores, claro, la puntería es eso, cuando lo mejoras, desbloqueas armas mejores, y ahora, por ejemplo, llevo una meta y ahora ligera, y la fuerza es eso, para hacer más daño cuerpo a cuerpo, y también levantas objetos, más pesados, la agilidad es eso, para saltar más rápido, los explosivos es para desbloquear eso, también armamento nuevo, granadas nuevas, y la conducción es para desbloquear vehículos nuevos, mejores, estoy escuchando aquí una guitarra, tío, ¿una guitarra? sí, estoy coño, punta, pero bueno ¿dónde andas? por ahí detrás por arriba, tío, pero a ver, estoy buscando a ver par de... a ver dónde se sube esto, para arriba ¿hay algún tipo de jalera o hay que trepar? trepar hay siempre más de una forma de subir, en este juego por aquí una jalera, mira, por aquí una jalera sí, 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 ya te digo, siempre hay más de una manera de subir para conseguir una visión general de cómo lo estás haciendo, accede a la pantalla de progreso joder, me estoy pago aquí cuidado que te está yendo, largarte de ahí porque te están yendo... sí, sí, ya, ya me han venido cinco aquí, de golpe pero te han tumbado, ¿eh? ¿tú qué crees? sí me he cargado a tres, pero... me han chicharrado ¿qué hago? ¿me han regenerado o...? no, espera, igual puedo levantarte sí, no te regeneres todavía tienes un montón ahí, pero... sí, pero tengo el disco francoteado ahora hay dos pero tengo el disco francoteado que esto da como... o sea, te quedan dos y ahora ya le han metido un bombazo y no queda ni uno aquí veo otra cosa... un barrín no de puta madre el francotirador, tío ¿eh? el rifle este francotirador que no de puta madre ¿qué cojones? ¿qué cojones? esperemos que puedas lograr que se recobre cuidado que hay un montón de hijos de puta aquí, cuidado ¿qué hace aquí un civil, tío? le da una cuelloja al cabrón del guitarrista ah, ese era el guitarrista... ah, es verdad, está ahí con la... tiene una guitarra ahí y le he pedido un coñejo a esos de la guitarra, cabrón por malo esto no continuó en la academia mira, aquí tenemos un cacharro de estos de... vale, coja aquí un cacharro de... ah, listo te cuido que te están yendo te cuido que te están yendo te cuido que te están yendo te cuido que tenemos, ¿cuántos? dónde está, este... este va a estar en... vale, este es el tío No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no yo le escucho música tambien un trabajo superlativo agente esta unidad esta completamente operativa vale, muy bien esta molado mira la ultima unidad de absorcion y la tenemos podemos lo que vamos a hacer casi, ah mira voy a hacer una cosa, me voy a tirar al agua desde aqui a ver si a ver que pasa si me mato o que? si pero no se si ah pues mira bueno nada que me he tirado no me ves alla abajo, me he tirado y nada no sin problema que de hecho podiamos por lo que veo podiamos haber accedido desde la propia plataforma esa porque se puede ir subiendo ahora vamos al azulito que falta no? si que ahora que puedes saltar mas lo disfrutas mas venga chato espera bueno esta cerca esta cerca lo tenemos lo tenemos ahí al lado ah vale lo único yo me voy a regenerar en un punto cercano porque ya te digo no tengo armas tengo las armas putres detención puedes solicitar una reanimación o rendirte a la regeneración la elección es tuya selecciona un punto de inicio agente vamos aqui mismo y ahora de cofones que hijo de puta pero deja de subir entrar hijo de puta no es verdad si matas pacificadores estas tirando piedras contra tu propio tejado no te das cuenta de que sois del mismo equipo monstruos agentes tan furiosos parece que se dirigen hacia mi vigila tu espalda cuidado agente ese pacificador esta de tu parte agente procura minimizar las bajas civiles nuestro objetivo es que los ciudadanos confien en la agencia no que la teman estoy aqui haciendo fumo de fomping y cosa no debemos causar daños a los civiles esta claro no debemos causar daños a los civiles no 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 es la t la bola de las Los vehículos son resistentes, pero no hay ninguno indestructible, agente. Atento a las señales que indican que los daños en un vehículo son tan grandes que está a punto de estallar. No, no he querido atropearte. Si hubiese querido, te hubiese atropeado. Sí, sí, te has polido y he saltado antes. Va a explotar esta mierda. Pues que se han jodido los neumáticos. Yo te recomiendo que abajo. Estamos ya a 50 metros. Cojones, está aquí, está aquí arriba. Hay francotiradores. Pum. Y pum. Aquí hay hijos de puta, tocándome los huevos ya. ¡Mierda! Espera que voy a ir tirando. ¿Hay muchos ahí o qué? A ver, te digo. Uno, seguro. Uno, dos. Esta unidad solo necesita una buena activación y podemos continuar. Vale. Hay tres. A ver si no me tumban a mí. ¡Hostia puta! Yo he ido a la derecha. Yo he ido a la esquina adelante. Ya está, ¿no? Bueno, se ha quedado ahí. Te voy a levantar. Esperemos que puedas lograr que se recobre. Bueno, configurado. Un trabajo de experto. La activación de esta unidad completa la primera red de energía. Ahora lo único que tenemos que hacer es colocar la torre de luz en el corazón de la guarida de los monstruos. Aquí tenemos algo que para... Procedo a enviarte la posición del punto de entrega de la torre de luz. No te deseo suerte porque no creo que la necesites. Aquí tenemos una torre de luz en espera en la fábrica de alas. Cojón en este. Muévete a la posición indicada en el localizador. Lo que pasa es que no se íbamos a poder cogerla. Porque viene tanto el asfalto. Mierda, que me he caído. No, ni de coña. Esto va a ser antes y mejor el salto hacia. Vale, ahora ves que ha aparecido un rollo como si fuese un... De hecho creo que se va por el agua. Podemos ir por el agua. Y de hecho creo que es en la... Ah, no. Iba a decir, en la central eléctrica. Ves que ahora hay otra cosa resaltada, ¿no? Un especie de... A mí me recuerda a un ratón de ordenador. No, la cosa roja no. Una cosa azul clarito. Que está parpadeando ahora mismo. Que bueno, lanzando... Que de hecho lo tenemos cerca. Es ahí a donde tenemos que ir ahora. De hecho es donde confluyen las líneas estas azuras. Del cielo. O bueno, si no, sígueme simplemente y yo estoy yendo. No, 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 no. ¿Estás allí? Venga, por acá. ¡Fija! Si me he tirado por el agua y estoy aquí. Dando amor a los hombres. Atento, agente. Detectamos un ascenso de la actividad de los monstruos en tu zona. Puede que la cosa se empiece a poner interesante. ¿Qué es eso de la actividad de los monstruos en tu zona? ¡Puta! ¡Hostia puta! ¡Puta! 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 ¡Eh! ¿Mamón? ¿Qué? ¡Te volvamos a un mamón! ¡Te volvamos a un marico! Atrápalo, agente. ¡No dejes que se escape! ¿Qué haces? Pero que estás yendo en dirección contraria. ¿Qué haces ahí? ¿Eh? Que estás yendo en dirección contraria. ¿Qué haces ahí? Es casi el amanecer de un nuevo día. No, no, no. Que se agarrará ya. Sí. Vente aquí. A ver. ¡Qué vida madura esta! Estamos en el escenario. A pie para arriba ahora. Mierda, puta. Sí, bueno. Y estoy cogiendo aquí los orbes que hay por aquí, por esta zona. Aquí hay unos cuantos. Joder. Bien hecho, agente. Una bonificación de habilidad bien merecida. Estos, los putos orbes estos que se mueven, sí que llenan. Son difíciles de pillar, pero te llenan. Sí, pero tú ya lo has. Había pillado un par de ellos. ¡Nos vemos! Tu chantes, la madre, no va ya. ¡Suscríbete! ... esta mierda, que es en la cima del todo ah si, hay que subir arriba del todo Está disparando Devolver un arma a una zona de aterrizaje la incluye en la armería de la agencia Después ese arma estará disponible en futuras entregas de armas ¿Pero qué haces ahí todavía? Ahí te pillo el puto orbe fulano este El que se escapa, ¿no? Bueno, mira, yo voy a ir bajando el central yendo a la zona Tienes que subir la especie de tobera esa nuclear Y tirarte por... Pero a la torre esa hay que ir por el... Hasta arriba tienes que subir y luego tirarte por el agua No te detengas, desplázate al punto de entrega y solicita la torre de luz Ahora lo único que tienes que hacer es solicitar la torre de luz ¿Qué coño es? Dice de salto, vaya mierda Esa torreta cercana podría serte útil para aniquilar enemigos Putos zombies de mierda Es una mierda, estas armas necesito mínimo la escopeta esa de luz La gente, dirígete al indicador del punto de entrega Sí, que hay el arma que cogimos... De hecho yo la tengo para equiparme Lo que pasa es que solo es efectivo contra los bichos estos, me parece Con lo cual no me la equipo Pero aquí viene de puta madre porque solo salen bichos mierda de estos No te preocupes... No te preocupes de salto... No puedo nada, por lo que pasa... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que putas... ¡Puta mierda la espaguetas, macho! ¡Ey, ey, ey! ¡Los putos zombies! ¡Puta mierda de los zombies! Bueno, no me han disparado, pero han reventado los... ¡Aguanta y no apartes la vista del cielo! ¡La torre de luz va de camino! ¡Echa un vistazo en busca de más artillería, por si acaso! ¡Puta mierda de los zombies! ¡Ah, tío! ¿Habes eso? Sí ¿Hay que hacer algo o espero? ¡Mátalos! Disparos que aparecen con el icono ese... ¡De puta! ¡Mátalos! ¡Están de cero! ¡Puta mierda! ¡Mátalos! 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 ¡Suscríbete! La torre de luz sigue cargándose, agente. Dale tiempo. No pierdas de vista la torre de luz. Está recibiendo un duro castigo. La torre de luz está casi cargada. Aguanta. ¡Suscríbete! Coño La torre de luz está lista Aquí viene Me cago Ha sido odioso, ¿verdad? Puro no ha sido complicado Ahora antes de salir como me hiciste la otra vez a la Vamos a inspeccionar todo bien Que de hecho por aquí había para coger uno de esas mierdas Aquí hay una más gigante esta Ok Ah, ya, ya Aquí tenemos para coger una cosa de dos Mierda ¿Qué? Aquí, vente aquí Se acerca la noche Cuidado Coño Tírate de nuevo, anda Mira que te he advertido, ¿eh? Espera que te levantes Rescata tú ¿Cómo te gusta que te rescate? Esperemos que puedas lograr que se recobre Vente, anda Vente, anda Sube por aquí Por aquí no Por aquí Por aquí Aquí Vale Sube hasta pasaré la primera Aquí 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 Vale, y de aquí a aquí Ahí tienes para coger Vale, y de aquí Aquí hay solda ¿Cuánto impulsa ahí? Lo has cogido, ¿no? A ver si hay en el otro lado ahí también Bueno, esto ya está, yo creo No ves nada más, ¿no? Para coger ¿Eh? No ves nada más para coger, ¿no? No, no veo nada por ahí Bueno, volvamos ya ¿Ha habido el azulepe? Sí Vale, ya se quiere decir ahora Ahora... Bueno, hay más torres de estas para hacer Hay colas de la célula Mira, hemos desbloqueado también Ahora deberíamos volver a la zona de la isla Antes que nada Y allí pueden salir nuevas cosas para hacer